y bien vamos a preparar un pan de plátano riquísimo que es plátano con semillas de calabaza que sale exquisito con un toque de canela y aquí tenemos los ingredientes y tenemos medio plátano al cual lo voy a machacar que ya está madurito y perfecto vamos agregar un huevo olvide mencionar que tengo esta taza es una taza normal de casa a la cual ya ha sido horneada aquí tiene a la orilla otra franja de trotono que significa que ya ha sido horneada por lo tanto la podemos utilizar y bien, ya agregamos nuestro huevo, agregamos nuestro medio plátano machacado vamos a agregar un cuarto de polvo para hornear voy a agregar una escrevia voy a agregar aquí tengo tres cucharadas de semillas de calabaza a las cuales mueve en la licuadora salen un poquito más en polvo ya hechas perfectamente más mi toque de canela le gusta que me encanta muchísimo el sabor a canela y muy bien todo esto lo vamos a licuar vamos a licuar perdón lo vamos a batir fácilmente y rápido la mezcla se hace en dos minutos en un minuto y medio esto se va a ir al horno aproximadamente 180 grados durante unos 17 a 20 minutos puedes utilizar el microondas y en dos minutos tendrás tu riquísimo postre de plátanos y semillas de calabaza y bien aquí lo tengo en mi horno está canela hace 15 minutos cerramos y probamos nuestros nuestros tiempos y listo ya tenemos y ya tenemos nuestro exquisito pan que ahorita te mostraré su última presentación de él y bien aquí tenemos nuestro exquisito pan al cual le voy a poner un poquito de semillas que queda exquisito y bien vamos a probar este exquisito pan de plátano y semillas de calabaza y bien vamos a probar este exquisito pan de plátano y semillas de calabaza vean que esponjoso delicioso y vamos a probar mmmmm quedó con una textura suavecita esponjosa super increíble queda fantástico tiene un gran sabor te lo recomiendo muchísimo y con ese toquecito canela y yo soy Gaby Lai espero que sigas viendo mis vídeos y te suscribas a mi canal para estar juntos en estas recetas que son súper súper saludables te veo en el siguiente vídeo y muchas gracias espero lo prepares que te va a gustar con un café calientito un cappuccino un latte lo que sea le quedará perfecto hasta pronto y te veo en el siguiente vídeo y muchas gracias campeonado si lo es me ve ve Gracias.